Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi canal, Jardineando con Anaís. Muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a estar realizando una maceta muy fácil y muy rápida de realizar, ya que estaremos haciendo una bella maceta cisne o pato. Bueno, ya ustedes me dirán, así que, acompáñenme. Bien, vamos a iniciar y miren, el día de hoy vamos a estar utilizando lo que es un botecito de estos, que miren, es uno de estos de, bueno, estos yo los reciclo mucho, pero el día de hoy ya la parte de acá se me descompuso, entonces decidí ocuparlo, pero es como un atomizador, es donde trae líquidos pues para los vidrios, para la cocina, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy va a ser una hermosa maceta cisne, muy pequeñita, pero sé que va a lucir muy bonita en el jardín. Miren, tiene esta parte aquí curva, esto es lo que va a simular lo que es su cuello largo, su cabecita, por lo tanto, en esta parte de acá, primero que nada le vamos a cortar todo lo que es la base, toda la boquita, todo esto no nos va a servir. Y ya de acá, miren, solo vamos a tomar esta parte de acá y vamos a hacer una curvita, ¿ok? Vamos a cortar, a ver si se logra ver, si se logra distinguir, porque luego me dicen, es que no se nota lo que estás haciendo. Pero yo trato de hacer todo lo posible para que ustedes entiendan muy bien lo que estoy haciendo. Y bueno, miren, aquí está, ¿sale? Esta es una parte que tiene la botella, miren, acá. Y de acá solo vamos a hacer esta curva de ambos lados, así, miren, espero que se note ahí. Hicimos una curvita acá, guiándonos de esta misma y de este lado también. Lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar cortando esta parte, esto, 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 ya no nos va a servir, porque es donde vamos a poner alguna hermosa plantita para que pueda lucir nuestra hermosa macetita. Al igual que esto, este círculo de acá que no nos va a servir para nada, porque vamos a estarle poniendo una hermosa, un hermoso detalle para que esto parezca su cabecita. Entonces, ya que está así, pues vamos a empezar a cortar con mucho cuidado, como les mencioné. Miren, aquí ya le quité para que vean, miren, ya está agarrando forma. Ahora lo que voy a hacer es que con mi cautín, miren, ¿saben qué? Ahorita que estoy viendo, necesitamos hacerlo más abajo, porque si no va a quedar muy chiquita la parte donde vamos a meter la plantita. Entonces, miren, ya que ya le bajé un poquito más la línea, entonces de aquí voy a hacer una curvita hacia arriba, para que parezca más su cuerpecito, como ven, me gusta más así. Y así ya va a parecer hasta la colita de nuestra maceta. Sí, porque aquí digo, ay, no, está muy chiquito el espacio para que yo le ponga una planta. Bueno, aquí con mi cautín voy a empezar a cortar lo que habíamos marcado, lo nuevo. Con mucho cuidado si lo hacen con el cautín, como les había mencionado. No hay prisa por hacer el corte. No les he podido grabar estos días, porque fíjense que están trabajando aquí afuera de la casa y hacen mucho ruido. Aparte que los trabajadores, miren, ahorita ya se está acercando la máquina a la casa, pero de repente ponen su música a todo lo que da. Entonces, pues eso me prohíbe estarles grabando. Espero que ya hoy sea el último día que estén trabajando aquí. Pero ya dije, no, ya no puedo estar esperando tanto. Tengo que mostrarles esta macetita. Y bueno, aquí estamos. Ahora vamos a cortar la parte de arriba. Miren, ya, ya le quité la parte de arriba. Aquí, al momento de realizar el corte, no vamos a cortar parejito esto. Solo hasta lo más que podamos llegar a la oriquita, pero sin cortarle más. Para que ambas partes no se separen. Así, miren. Ok. Vamos a dejar este pedacito aquí, para que no se nos esté separando lo que es el cuello. Y no se está abriendo mucho. ¿Sale? Bueno, pues ya está lo que es el cuerpo de nuestra hermosa macetita. Ahora, lo que voy a estar haciendo. No, traje mi pintura. Bueno, acá tengo blanco. Tenía, porque ya no hay. Voy a traerla. Bueno, entonces voy a empezar a pintar. Recuerden que la pintura que utilizamos, o que utilizo, es la marca Politec. Pintura acrílica. Esta pintura es para manualidades. Nos sirve muy, muy bien para estar utilizándolo. Ya que aguanta muy bien lo que es el agua. No se despinta el sol. Y le va muy, muy bien a nuestras macetas. Entonces, pinto y ya regreso para darle los detalles a nuestra maceta cisne. En lo que la maceta se seca, miren. Voy a ocupar una tapita de, puede ser de suavitel. Tapita, en mi caso es una tapita de desodorante. Y me va a ayudar mucho para que podamos hacerle un sombrerito a lo que es nuestro patito. Vamos a utilizar una base un poquito más grande. Que lo que es nuestra base principal. Que es la tapita de nuestro desodorante. Miren, marcamos. El contorno. Recortamos. Un corte de medio. Volvemos a doblar al contrario. Para que hagamos este. Y de aquí pues vamos hasta cortando. Vale. Sacamos un círculo. Ponemos pegamento aquí a... A la orilla de la tapa. Y pegamos. Miren. Y ya tenemos un bello sombrerito. El cual va a ser el detallito para nuestra... Nuestra macetita. Que es un hermoso cisne. También vamos a estar ocupando. Otro pedazo de amarillo. Y... Miren. Bueno, me voy a guiar de este porque... Con este vamos a estar haciendo lo que es su pico. Vamos a tomar. Un rectángulo de aproximadamente 3 centímetros por unos 2 de ancho. Vamos a doblar. Y miren. Solo vamos a dar la forma así. Como de un piquito. Tiene que estar... Larguito el piquito. Y luego en la parte de acá en medio. Le vamos a quitar una curvita así. Y miren. Nos tiene que quedar esto. Vale. Para que al momento de pegarlo en la macetita. Miren. Aquí le quede como un hermoso piquito. A nuestro... A nuestra macetita. Bueno, pues ya regresé. Ya. Aquí está nuestra macetita. Ya pintadita. Y ahora lo que vamos a hacer es darle los detalles para que realmente parezca un cisne. Y bueno. Lo primero que vamos a hacer es... Acá en esta parte le vamos a estar haciendo lo que es su ojito. Miren. Solo vamos a hacer esto. Hacemos una curvita. Levantamos un circulito. Pintamos. Igual le podemos poner sus pestañas. Sus pestañas. Y bueno. Ya está su ojito. Ahora lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer lo que son sus alitas. O sus plumas. Y miren. Vamos a marcar acá. Y de acá lo que vamos a estar haciendo es esto. Miren. Así miren. Muy fácil. Igual lo vamos a estar haciendo del otro lado. Esto también es si quieren que luzca su macetita por ambos lados. Si no. No pasa nada. Pero miren. Ahí está. Y ya por último aquí le vamos a estar haciendo esto. Así miren. Ahora. Ya aquí ya le hice ojitos de drenaje. Y miren. Vamos a tomar el sombrerito. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar pegando. Aquí en esta parte. Así. Así nos tiene que quedar. Como ven. Se ve coqueta ¿no? Bueno. Y ya para que esto parezca de veras. Una hermosa patita. Una hermosa gansita. Un hermoso cisne. No sé cómo le quieran llamar. O ahí me dejan en comentarios. Que para ustedes ¿qué es? ¿Un pato? ¿Un cisne? ¿Un ganso? Bueno. Ahora miren. Su piquito. En el hoyito que le hicimos. Ahí lo vamos a estar pegando. Listo. Miren. Hemos terminado nuestra hermosa macetita. Y bueno. Ahora. Así ya de manera muy rápida. Para que esto quede hermoso. Aparte de que como ven. Ya me está llegando el sol. Miren. De este lado tengo esta hermosa plantita. Este hermoso serum. Que es el que le quiero poner acá. Miren. Que belleza. Ya como les dije. Ya le hicimos hoyito de drenaje. Bien. Por aquí tengo mi sustrato. Y le vamos a estar poniendo un poco a nuestra macetita. Y miren. Vamos a colorar aquí. Miren que bonita. Claro que esta maceta no es para una planta muy grande. Pero para los serums. Si pueden ir. Porque la mayoría de los serums. Tienden a colgarse. Ocupan menos espacio. Se van acomodando a la maceta que les vamos poniendo. Entonces. Esta es una buena opción. Bueno. Pues hemos terminado. Espero que les haya gustado esta pequeña. Pero muy fácil maceta de realizar el día de hoy. Me encantó muchísimo el resultado. Va a lucir en nuestro jardín. Y lo mejor es que vamos a estar utilizando estas bellas botellas. Bueno. Chicas y chicos. No olviden dejarme un comentario. Dejarme su like. No se han suscrito. No olviden hacerlo. Es totalmente gratis. Además de que ayudan para que mi canal siga creciendo. Y lo más importante en esta vida. Chicas y chicos. No olviden sonreír. Y nos vemos en otro videito. Bye.